Aún hoy, ser homosexual es un delito en 78 países del mundo. 7 países todavía castigan la homosexualidad con la pena de muerte. Todos somos iguales. Todos tenemos el mismo derecho de amarte. Es tiempo de cambiar. ¡Educate! No todos son heterosexuales. En este mismo instante, miles de personas son víctimas de burlas homofóbicas. Y a causa de estas burlas, 200 de ellas decidirán quitarse la vida. En este mismo instante, 3.000 personas están siendo asesinadas solo por ser homosexuales. Tu odio alimenta toda esta violencia. Y si estas personas fuesen... Tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu prima, o tu amigo, o tu amiga... ¿Permitirías que les hagan daño? Yo soy lesbiana. Yo soy lesbiana. Yo soy gay. Yo soy gay. Yo soy bisexual. Todos somos personas. Merecemos el mismo respeto. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. 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 Gracias por ver el video.